Todos los amantes a la escritura podrán ser partícipes de un concurso realizado por la editorial de la UNED. El objetivo es fomentar la creación literaria y atraer nuevos talentos. Las fechas de recepción de las obras van a ser, inician el lunes 9 de abril y finalizan el viernes 17 de agosto. Hay tres vías para hacer la entrega, puede ser en las oficinas propias de la editorial o a través del correo convencional, en cuyo caso deben enviar tres copias por triplicado. Se participa bajo seudónimo y también existe la posibilidad de enviarlo por correo electrónico, en cuyo caso también se debe participar mediante seudónimo. Algunos de los requisitos para los escritores son los siguientes. Las obras deben tener una extensión mínima de 150 páginas y el autor debe ser costarricense. Según la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, el ganador se anunciará el 6 de diciembre. Esta primera convocatoria se realiza en el género de novela. Las novelas deben contener un mínimo de 150 páginas, el tema y la forma es totalmente libre, pero sí se va a privilegiar de alguna manera que sean novedosas o innovadoras en el ámbito de la narrativa, precisamente. El premio al ganador será de 2.500 dólares y además la obra se publicará por la EUNED y se dará distribuida a nivel nacional e internacional. El premio al ganador está en general. Gracias.